Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente con Mari Salas. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pastel tiramisú. Un tiramisú. Para este catorce de febrero. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes, les voy a dar los ingredientes en un momento. Vamos a utilizar, es al gusto. Si ustedes quieren comprar soletas, pueden comprar soletas. Si quieren hacer un bizcocho, pueden hacer un bizcocho muy sencillo de huevo con azúcar. Bien, vámonos a los ingredientes. Vamos a los ingredientes. ¿Para qué? Para el relleno. Sería una plancha de bizcocho, crema de mascarpone. Yo tengo aquí el jarabe previamente listo de azúcar con tres cucharadas de café y un cuarto de taza de licor de café. En caso del biscuit que ustedes van a hacer, sería 10 piezas de huevo, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla derretida, una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de vainilla. Yo traje aquí ya el bizcocho preparado para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y para la crema del mascarpone vamos a necesitar media taza de azúcar glas, 250 gramos de queso mascarpone, 300 mililitros de crema para batir y 190 gramos de queso crema. Perfecto. Voy a comenzar a trabajar con nuestra crema para batir. Esta la vamos a vaciar a nuestro bowl y vamos a comenzar a batirla con el azúcar glas, pero les voy a sugerir algo, deben de agregarla de a poco a poco. No vamos a aventarla porque si no, no sube nuestra crema. Esto es un pastel que se va preparando, sobre todo la más difícil de hacer es la crema. Es una crema un tanto más laboriosa por aquello del queso, de la crema y del mascarpone. Para continuar vamos a agregar el siguiente queso que es el queso crema. ¿Por qué lo estoy agregando por pasos? Porque acuérdense que tenemos tres consistencias y no queremos que se nos haga grumos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Seguimos batiendo. Seguimos batiendo. Perfecto. Crema, harina. Crema, azúcar glas. No, crema, azúcar glas. Queso crema. Y enseguida el queso mascarpone. Este queso ya es más suave, por lo tanto ya no tenemos que batirlo tanto. Voy a pausarla y agrego mi queso mascarpone. ¿Este queso lo encontramos en cualquier parte o solo para repostería? Fíjate que lo venden en tiendas, ya estas grandes donde venden cosas de empaquetes de muchos. O también en el supermercado, ya lo puedes encontrar incluso en el mercado de Abasto. Ya hay varios lugares donde lo tienen a la venta, las cremerías. Si no, también pueden utilizar requesor. Una sustitución del requesor. Bueno, yo aquí ya tengo lista mi crema. Voy a apagar la batidora. Y voy a dejar de batir. Vamos a empezar a rellenar. Este es el moldecito que yo traje. Ajá. Este es el molde. Y yo voy a comenzar a poner crema aquí en el molde. Ajá. Primero es crema porque esto se va a congelar mínimo, mínimo unas tres horas, dos horas. De hecho, de preferencia déjenlo un día antes. Qué rico, ¿eh? Y aquí le vamos a colocar. Traten de ponerle bien, bien completamente. Ahorita les voy a pasar. Bien rellenito. Rellenito. Para que vean como el fondo está, ahí está. Ajá. Ahora, pongo el panecito que va a ir ahí encerrado, adentro. Ajá. Y hay que bañarlo con nuestro licor de café. Licor de café. O si hicieron jarabe. O lo que quieran. Lo que ustedes quieran. Muy bien. Esto debe de ir completamente húmedo. Lo vamos a forrar otra vez con crema hasta rasar. Hasta que quede raso. Y esto se congela. Una vez congelado, simplemente lo desmoldamos. Estos moldes de silicón son muy fáciles de trabajar. Ya son muy comunes encontrarlos. Y muy rápidos. Miren, así queda. Pues ya encuentras todo. Así queda. Y a congelar. Lo congelamos en un platito. Mari. Vamos a mostrarlo. Ahí está. Ahí está. Ya que está congelado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmoldarlo. Ajá. Y esta es mi presentación. Lo único que yo hice fue espolvorear cocoa y rallar con chocolate unas frambuesas. O sea, esto lo voy a quitarlo, a ponerlo así, lo espolvoreo, le pongo fruta, lo que quieran. Ajá. Y queda así de rico. Y queda súper bien con un buen regalito. Qué rico se ve. Qué bonito regalo. Más o menos, ¿cuánto me sale? Más o menos unos 200 pesos, 180 pesitos. 180 pesos. Por el mascarpone, pero si utilizan puro queso crema o requesón, es más económico. Es más económico. Perfecto. Cursos, comida, todo. Tengo cursos y comida. Tengo un menú ya listo para la cuaresma. Para aquellas personas que no puedan cocinar, que no tengan el tiempo, que tengan por ahí algún familiar a quien enviarle comida, que es lo que últimamente hemos estado haciendo mucho en servicio. Y pues al 3313367137 me escriben, me marcan y con gusto les hacemos una cotización para sus menús. Gracias, Mari. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muy buena opción para este 14 de febrero, Día del Amor y de la Mía.